Hola, muy buenas que tal chicos, saludos amigos, y os voy a dar un poquito de día del Blaze Online. Este es simplemente muy fácil y sencillo, mucho más que toda la lectura. Es como romper el video para hacer maduras, etc. Y como mejorar las vuestras. Primero una recomendación, ¿vale? Los que lleváis poco jugando y sois nuevos. Con el personaje que vayáis a tener, ya que esto solo se puede comprar una vez por cuenta. Le dais a la tienda especial y una vez que le abrís le dais a Odds y comprad el Super Box Level. Os van a dar en ella un arma y una armadura de nivel 1. Que si le subís a Maddieu os aguanta más o menos hasta el 40-45. Porque tanto os viene bien para hacer el tutorial. Y os viene bien para vuestro leveo. Primero nos vamos a la máquina de Equipament Dismanting Machine. Le damos a Dismantle Equipament. Ponemos los objetos que queremos desmantelar. Vamos a desmantelar los polos. A ver. Vamos a ver. Ya que hay son para desmantelar el juego de Emox a Rojo. Subiendo a la profesión de armadura lo que hago es fabrico las de reloj para subir la posición y seguidamente las dejo para tener objetos en su celular. Estos objetos que estamos sacando tenéis que guardarlos porque os van a servir también en un futuro. Esto es lo que me ha dado cuenta bastante. Bueno, después de hacer esto, vamos a ver cómo lo he guiado porque lo he rompido todo. Y claro, no puedo enseñar cómo se sube si lo rompo todo, porque... Ah no, si no, ahora mismo, porque ya está. A ver, es lo que hacemos para conseguir esto. A ver, si ven mi arma más pies, mi escudo más bien. Este es el rey de escudo que me dio antes de vivir. Si te das cuenta, si os dais cuenta, pone que se puede equipar entre nivel 1. Y yo la subiré a más pies. Bien, nos quitamos el objeto que queremos platear. Por ejemplo, le damos algo aquí. Apuntas aquí. Y le damos a la máquina que hay al lado. Se llama Equipame a Chances. Le damos, Equipame a Chances. Y ponemos el objeto. Bien. Ahora bien, se equivoca todo el mundo. Esto lo que cambia es el tipo de objeto que vais a gastar. En un objeto de nivel bajo, como veis, el primer objeto que es el más barato, nos va a parecer que sube al 100%. Con este también y con este también. Cuanto más plus le metamos al objeto, más bajará el rate con este objeto. Y más bajará el rate con este objeto. Y más bajará el rate con este objeto. Aparte podemos utilizar otros objetos para ampliarlo. Por ejemplo, le damos a esto. Y llegamos, a ver qué pasa. Y ha subido más uno. Como veis, ahora el rate de este sigue siendo al 100%. Pero el rate de este es al 99%. Pero vamos a darle otra vez. A ver qué pasa. Y ha subido más dos. Y me pide dos pijas de estas. Si veis. Vamos a subirlo a más tres. Vamos a seguir viendo la diferencia de lo que tenemos. Subimos más cuatro. Y este ítem. Vamos a subirlo. Vamos a seguir, ¿no? Ya que lo hacemos, lo hacemos bien. Veis lo que nos están dando. La diferencia de lo que tenemos que hay ahora. Ahora subimos hasta que falle. Ahora pone que queda un 100% de probabilidades. Ahora necesita tres por cada intento. Vamos a subirlo a más 10. Y este ítem. Como veis. No se puede subir a más de más 10. Porque este ítem nos apoyó a otro. Si a más 11, más 12, más 3. Este, por ejemplo. Ya tener un ítem a más 10. Que nos va a ayudar bastante. Si tuviera otro azul de ese nivel. Me lo pondría. Pero no tengo. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. Como veis. Si le volvemos a dar. Y ponemos el brazarete. Te pide otro tipo de objetos. Si le ponemos el anillo. Te pide otro tipo de objetos. De función de la misma manera, ¿vale? Simplemente teniendo los objetos. Bueno. Vamos rompiendo cosas en esta máquina. Las guardamos. Y las utilizamos en esta. Bueno chicos. Espero que os haya servido. Espero que os haya... Que os haya gustado tener el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Y si queréis. Nos vemos en bless. Bueno. Muchas gracias. Y hasta luego.